¿Qué ha pasado el semifinal? ¿Qué ha pasado el semifinal? Bueno, ya está. Fran pasa contra Sloth. Seros un acudido. Solo queda Javichu ganador. Pasa a la semifinal. Y Rup versus Firo. Firo se ve que se ha ido a BSD por la noche y no le ha dado el venazo ahí. Por lo que, por cierto, le he echado Electro Battle también. Entonces, pues ganar Rup automáticamente, ¿vale? Pero tampoco hace Fantasia del Battle, ya se sabía. Me siento por portarme así, pero no hace falta que me dediques vídeos de hashtag y después no vengas. No, no, es tu trabajo venir aquí. Entonces, queda Rup y Javichu, Sloth y Fran, ¿vale? Esta es la semifinal. La empezamos ya. También se tenía que pedir aquí una muerte Electro. Alex y Fran de la ESS. ¿Queríais pedir una muerte Electro? Poneros aquí enfrente de la cámara. No lo sabéis por ahora, ¿no? Vale, ¿y tú, Pauldes, querías algo? Una muerte Electro a Orrio. Vale, pero se ve que Orrio se ha hecho caquita, ¿vale? Y no ha venido. Ya me habían avisado por aquí que era un cagón. Pero no me lo creí, así que... Pero ahora me lo confirma él mismo. De todas formas, ahora está en la unión de la guardería. Porque ahora está en un team que solo va al niño. Así que tampoco hace falta que venga ya el A y Electro Battle. Ok. Ok, ok. Bueno, pues... Pídesela y si la acepta... Bueno, pues ya sabéis, tío. Pauldes te pido una muerte Electro y si la aceptas... Y si te haces pipí, ya te has hecho cacao, tío. Así, ya te haces pipí, ya lo tenemos todo, ¿no? Eh... Pues eso, Electro Battle. Ahora vamos a seguir con las semifinales, venga. Eh, parada mía. Esto está grabando, venga. Vale, pues Electro Battle empezamos. Slok vs Frank. Al subidón empieza... Slok, que les hay más cansados. Eh, Slok. Hola, Slok. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Slok, de la Dan Generation. Eh... Va, aquí hay un hombre que se levanta, Nano. Otro, otro. Venga, Nano, va, coño. Eh, las tías. Esto no es campo y playa, por favor, Maxi. Levántate, anda. No se pasa lo mismo. Vale, Slok, me cago en la puta. Vale, Slok, me cago en la puta. No, no, no. Tú lo contrario, tío. Tú lo contrario, ya. Vale, Slok. ¡Gracias! 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 Esperate, esperate, el loc. Vale, respuestas, ¿no? Vale, nano. ¡Veo! ¡Toma! ¡Esta está guapa, tío! ¡Eh, que te veo! 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 ¡Oh, subía! ¡Eh, eh, eh! ¡Parante! ¡Parada! 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 ¡Comes! ¡Ya! ¡groundando! ¡Vale! ¡Farta! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Gracias! ¡Aplauso para losressiveättos! ¡Bracias! ¡F Nikicional! ¡Lo ha hecho muy bien también! ¡Un aplauso para él! ¡Eh, eh! ¡Gracias! Antes de nada, de los nombres, podemos decir que no es nada de revancha ni ni pollas de esas, que es... Quiero hacerle un corte electro de amistad, ¿no te dirías? Me encanta tu puta madre. Bueno, pues... No es nada... Más que nada a los otros. Claro, más que nada porque hemos tenido un corte electro, no sabíamos a quién, pero... Hemos pedido un poquito de consejo y tal, y hemos decidido al final que... Se lo pedíamos a Torwin, y a Axtra. Como es un tío nuevo que está sufriendo, primero no sería publicidad, y en esos cables, él sería publicidad también, tío. Y como tú no has tenido un camuante electro, no estás obligado a hacerla, eh. Si la rechazas de la del mundo y no quieres hacerla, ya sabes. Y... No es... Claro, claro. Yo cuando fomo Axtra, te voy... No, a mí me parece que no. A mí me parece que no, pero... Todo bien por tu parte, si no, no hay problema. Eres un pavo que... Mira, puedes decir una cosa también. No es una cosa de... Mira, pecado en tu cama madre, de que decirlo... No... No quería hacerlo, tío, pero yo qué sé. Tengo que hacer la muerte electro, tío, me hace dilución también. Pues... Y como has visto que es un tío muy bueno, ¿no? Me ha dicho, dime nombres, tal. Le he dicho, este nombre, este nombre, este nombre. Me ha dicho, qué vacuna. Me ha dicho, imposible, tal, 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 tal. Pero... Ha visto a... A ti, que estás... Surgiendo... Le he dicho que a lo mejor... Estás un poco buena y tal, pero... Ellos dan lo que quieren, ¿vale? Es... Darse a conocer, porque yo... Yo el acto, ¿vale? Me van a hacer algunos vídeos y tal. Y quieren llamar a un teléfono, quieren... Ya la caen. Quieren llamar a un teléfono, quieren... Quieren llamar a un teléfono. Y eso. Pues yo... No pon nada... Yo no pon nada de... No. Te recuerdo que no echáis parte, que no me interesa para revisar y todo eso. Pues... Pues... Es todo dicho, ¿vale? La parte de Mortelictro, por la que tenemos en la serie. Si yo también te digo alguna más adelante... No vamos a seguir, pero... Pues ya vemos... Si Astro estaba de... Perdón, que lleva dos meses en la América y el mismo que se va a ir. ¿Vale? 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 Pues... 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 Muerte Electro sería el número 12. Sería una doble. Alex Pratt vs. Torwin... Y Astro te da... ¿Qué tienes? Pues... 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 Próximamente... Próximamente... Conocemos vuestra... ¿Y a vuestro team? ¿La Mike? ¿Qué? ¿La Mike? ¿La Mike? Vale... ¿Y...? ¿Pero... ¿Eso? 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 Vale... Pues... Para... Anunciaros un poco... Para que veáis... ¿No? Que ya... Si... Sincero... ¿Eso? 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 Para que veáis... ¿Vale? Pues... Ya está... Ese es... De Kroanet